¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! Cada día más hermosa Es mi niña bonita Ella de la lenta y fiel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día seco a mi niña Vestida de blanco arminio Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño A esa reza te le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Que el hombre que se la lleve Dale, ya va con una canción Mientras nosotros organizamos Lo que vamos a cantar Bueno, vamos con esta canción Bien bonita de parte de todos Estos amigos Cuál es mi niña? Cuál es mi chocardina Y esta que dice amiga Tú eres mi hermano del alma Realmente mi amigo Que el hombre que se la lleve Que el hombre que se la lleve Aquella que da su amistad Su respeto y cariño Recuerda que juntas pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los besos Un close-up así cerraditos Ríase, no se hagan algo Una risita, algo ocurrente Una risita ¡Hola Jay! ¡Feliz cumpleaños! Eso, eso, un saludito Un saludito Eso, bien Bien, un saludito por aquí a la cámara, porfa Un saludito Eso, eso, eso Eso, bien Un saludito a la cámara Para mí eso En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aunque haya palabra de fuerza y de fe que me has dado Me das la certeza que siempre has estado a mi lado Tú eres mi amiga del alma Y no te amo, pregada Surpresas y abrazos y recito En cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente más cierta Y no necesitas Y no necesitas Ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú, mi gran amiga No necesitas Ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú, mi gran amiga Este aplauso es muy bonito, bien fuerte para ellas, claro que sí. Bueno, continuamos con unas funciones. ¿Tienes el repertorio? Y esto para todas las mujeres. Vamos con mujeres divinas. ¡Sí! 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 ¡Fuerte el aplauso de la gente que tiene un maricón! ¡Y se la sirve un maricón! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hagan mi presencia de las dadas Decirle que nosotros simplemente Amigos que no van y que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas Las horas más hermosas de vivir Mujeres tan divinas No hay que adorarlas Fuerte el aplauso, sí señor Bueno, yo creo que tenemos un repertorio por acá No sé si lo tenemos ya listo A ver, ¿dónde está el repertorio? Y hasta hoy He decidido seguir intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duelo decirlo Aquí morí el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duelo decirlo Aquí morí el amor Y se murió No es por mi culpa Pues yo te ve Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duelo decirlo Aquí morí el amor Por el amor Y ese aplauso Y ese aplauso muy bonito Bien fuerte Y ahora que estoy con todos ustedes Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duelo decirlo Aquí morí el amor Aquí morí el amor Y aquí se murió No es por mi culpa Pues yo te llamé Pues yo te llamé Y eso lo sabe Dios Y yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duelo decirlo Aquí morí el amor Morí el amor Morí el amor Bueno vamos con esa próxima canción Para que nos alegremos Si está bastante animada este público Tu tienes algo que decirles A ver Por que tan animados O sea no me parece Morfa el casado Y los amigos se pueden parar Santi dile que también se pare Y que por favor baile Bueno vamos con esa canción Que me la acaban de pedir En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De la intimidad Llegas hasta el pano De cada rincón Me tienes aquí Que te quieres tú Quieres y desplazas A mi soledad Y me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad En dejarte ir O decirte adiós Es morir en vidas Negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y el sentirte cerca de nuevo Es saber Que te estoy amando Tú y de nuevo Tú Vienes en los franceses Para ver que es mí Y tú Me la apura Tú Matas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada amor Entre cada célula Lo que tú quieres Lo que anhelas Nunca has deseado A tu cuerpo A tus Alepa La alepa Lo que has deseado Y en todo Vives tú Todo lo llevas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y plena tú Que has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada Amor Entre cada célula Vives tú Suerte El aplauso Sí, señor Bueno, vamos con Mátalas Se la saben o no se la saben Pues vamos a mirar a ver Cómo está esta gente Porque la veo como Y todo el mundo con las palmitas Arribas Alegre, vamos Que pase Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguras por desdenes De mujeres No hay golpe Más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo, voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una dama Si prefieres Y vengas Te asesino De mujeres Todo el mundo conmigo Y decimos Mátalas Con una sobredosis De ventura Eso, qué bonito Así serás Con besos Y trasturas Contagia las letras Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que haya una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Eso, una euforia Para la cumpleañera Eso Despiétalas Con una serenata Su ser Un día especial Lleva a los dos No importa Si es lo peor De las ingratas Que tú no eres Un santo Y sin errores Amigo, voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una dama Si prefieres Y vuelve a que asesino De las mujeres Mátalas Con una sobredocis De ternura Asfixia las con besos Y de los zonas Contagia las letras Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no haya una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Cuarenta un aplauso Sí, señor Bueno Vamos a pedir un lindo Enmenaje Para lo cual Yo necesito que Estas muchachas Que están cumpliendo Año Tomen asiento Por aquí Vengan por acá Eso Siéntense Por aquí Arriba Eso Bueno Tomen asiento Muchachas Este homenaje Va de parte Del mariachi Por ustedes Sabes una cosa Tengo algo Que decirte Y no sé Cómo empezar A explicar Lo que te quiero Cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi verso Rima prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé No sé Niña hermosa Y te entrego Una rosa La vida Que me puede quedar Y gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sobre su hermosa Que yo te quiero Queda sin ti No muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Bien bonito Bien fuerte Bueno vamos con algo Bien animado Para que bailen Con el mariachi Y este no es así Bueno vamos con el sol Con el mariachi Para todos ustedes Así que los quiero Con las palmas arriba Pa, 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 pa Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay Ya va, ya va, ya va Pero ¿Cómo que Chabela? ¿Cómo así que Chabela? Mucho gusto Chabela Venga Chabela Usted también es la otra Chabela Venga porque la veo por acá A mí es contida A ver Vamos a hacer una cosa Como son dos Nuestras homenajeadas Vamos a hacer una ronda Con el nombre de una Y otra ronda Con el nombre de otra ¿Sí? Bueno Ay Jamie Y al mirar Que no me quieres Y al saber Que me desprecias Todos dicen Todos dicen Ay Eso Oye Jamie Oye Jamie Oye Jamie Es el nombre Que yo llevo Bueno Bueno ahora vamos con el zapateo mexicano Que no bailé Que no bailé de lado 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 Bueno se nos pone la cosa buena acá señorita La acompáñenme por favor Vengan por acá Las dos Ajá Una Dos Me faltan tres mujeres más Ella se escondió Y usted es la primera que viene Venga para acá Tráigamela por favor Tráigala Ajá Usted señorita Suelte ese teléfono Véngase por aquí ¿Cuál? Ella que se está escondiendo Tráigamela caballera Démele un permisito ahí Ajá Para que la muchacha se pare Y venga por acá Ella viene de Estados Unidos Y esto ya nos está escuchando Ajá Bueno Ajá Aquí las tenemos Damas Cada una de ustedes Va a coger un mariacho Listo El que a usted más le guste Ajá Agárrelo por atrás Ubíquesele por atrás Ajá Por atrás Y alcojalo por la cintura Dele pues que el tiempo Estamos en vivo Y el tiempo premia ¿Qué queramos? Al que a usted más le guste Así de fácil Así de sencillo Eso está apago Ajá Agarre que eso está apago Aquí está este otro mariachi Solo Aquí está Señorita agarre por aquí al mariachi Que lo tiene ahí solito Y abandonado Agárrelo Agárrelo Cójalo por la cintura No lo vaya a soltar No ¿Cuándo va usted? Usted se viene por ahí conmigo Ajá Bueno ya estamos todos en posición Sí Y apenas estemos listos Decimos Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Vamos a hacer el zapateo El zapateo mexicano Que vimos hace un momento Lo vamos a repetir Y apenas estemos en posición Decimos El zapateo mexicano Y apenas estemos en posición En la espécie de la difusión ¿Es como esto? Acapela Eso, ahora estamos en línea de nuevo. Ojo ahí con esa toma. Bueno, vamos a saltarnos el zapateo. Pero vamos con el baile del perro. ¿Ya grabaste el baile del perro? ¿Ya lo tienes grabado? ¿No? Bueno, vamos. Vamos con el baile del perro y decimos. ¡Mario Chile, Juvenil y Palombra! El baile del perro. Que lo baile helado. Que lo baile bajado. Que lo baile empujado, 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 empujado. El baile del perro. Que lo baile helado. Que lo baile bajado. Que lo baile empujado, 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 empujado. Y en mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto. Y en mis sueños te contemplo y te digo. ¿Qué, qué? Uy. ¿Qué pasó? Y en mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto. Y en mis sueños te contemplo y te digo. ¿Qué, qué? ¿Pero por qué te quitaste, vale? Dime no, hijo. ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está tu novio? En la casa. Ojo que no ve, corazón que no siente. Y decimos todos. No, entonces si no está aquí, no hay. Y decimos todos, una sola voz. Ay, Daniela. Fuerte el aplauso, sí, señor. Nada más gracias por formar parte del show con el mariachi. ¡Hasta la vontade! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la Kız.. ¡Hasta la paz! ¡Hasta la姿 shackuada! ¡Hasta la regresa! ¡Hasta la noche! Gracias.